El Comité Nacional de Productores de Azúcar de Nicaragua, CNPA, es una asociación cuya finalidad es promover la actividad empresarial de la agroindustria azucarera nicaragüense. CNPA está integrada por CER San Antonio, Monterrosa, Compañía Azucarera del Sur y Montelimar. El Comité Nacional de Productores de Azúcar, realizó la Copa Azúcar de Fútbol en el departamento de Chinandega, a fin de ofrecer una oportunidad a niños y jóvenes disfrutar de su deporte favorito al máximo. Como la zona occidente es una zona fundamental para el desarrollo de los operadores nicaragüenses, hemos querido hacer esta copa aquí en Managua también para poder desarrollar, que los muchachos tengan una actividad que les permita desarrollarse y salir adelante. Entonces estamos trabajando aquí con todos los muchachos, hay 20 equipos inscritos, son jóvenes de 14 a 17 años de edad, participan en los colegios de aquí de occidente y están dando lo mejor de ellos mismos. La iniciativa del CNPA abre espacio para que los jóvenes se recreen. En realidad es importante crear estos espacios, una de las cosas que le achacan a la obesidad es el consumo de azúcar y precisamente lo que nosotros estamos demostrando aquí, que no es el azúcar el que hace la obesidad, sino el sedentarismo y la falta de realizar deporte. Entonces nosotros estamos creando espacios para el cual el niño salga de su casa, estar jugando con los videojuegos o estar con teléfono y que tengan un lugar donde puedan recrearse. Y es con esa intención que la agroindustria azucarera empezó a crear o empezó a realizar las copas azúcar. Los jóvenes juegan fútbol pero al mismo tiempo tienen un espacio para desarrollar una vida saludable y sana. El fútbol me beneficia en mi salud, es bueno porque así ayuda a las demás personas a que salgan de algunos vicios. Es bien bonito pues ahorita que abrieron esta liga, por primera vez nosotros venimos a participar aquí y pues nos sentimos alegres, nosotros venimos representando el equipo de Chichigalpa. Gracias a Dios bien porque me ayuda a salir de los vicios y me enseña a tener una vida sana y saludable. Crean en nosotros, estamos apoyando el deporte y si todos trabajamos juntos lo podemos hacer crecer. Hoy se dio una buena noticia que es la posibilidad de ampliarse hacia la zona de Rivas con otra nueva copa y esto va haciendo que cada vez sean más los jóvenes que se están sumando a la iniciativa de jugar, de recrearse y no estar sentados que esto va a contribuir a juventud sana, mejores jóvenes para el mañana y esto poco a poco va a ir contribuyendo al desarrollo de Nicaragua. Con imágenes de Flavio Obando para De Sol a Sol, Jacqueline Celedón.